Auron, ¿qué cojones tienes en el pelo aquí, cabrón? ¿Qué cojones tienes en el pelo, cabrón? Rubius calificando mi peinado, ¿cuál? ¿El de hoy? A ver, Rubius, mamador de pollas, vengo del cine, llevaba gorra, ¿vale? Si hoy no voy muy bien peinado, pues te pido perdón, leyenda del gaming de mierda, ¿vale? O sea, vengo del cine, llevaba gorra, porque si no, bueno, tú ya sabes lo que es ir al cine y que la gente te conozca, y más tú con esa chepa que me llevas, pues eso. Entonces, claro, cuando llevas gorra y el pelo para abajo, cuesta mucho peinarse luego, ¿vale? Y por eso hoy no llevo un peinado perfecto, la verdad. No llevo un peinado perfecto. Lo siento, te pido disculpas. Chepudo. Jack Black es un homeless actuando en la película de Minecraft. Además que siempre nunca ha sabido actuar, pero es Jesucristo al poner bofes a personajes animados y Jason Momoa es un meme. Rubius tiene chepa. Ya ya lo he dicho y me da. Pasa nada. Yo tengo otros fallos, pero Rubius, o sea, Rubius, Rubius, esto soy yo, ¿vale? Esto soy yo, yo camino por la calle así. Rubius va así. Va así, o sea, tiene chepa. Va así. Va así. O sea, tío, o sea, tío, sí, tío. Va así, es así. Como que le cuelga el cuerpo. El cuerpo le cuelga. Le cuesta. Es así, coño. Él me imita siempre. Dice que yo hablo como lento. Hola, soy Raúl. Buenas tardes. Todo bien, todo correcto. Yo no hablo así. Él siempre me imita así que hablo muy bien. Bueno, pues él habla. O sea, tío, sí, tío, o sea, tío. Voy a hacer una cosa con Fortnite, tío, pero guau, tío, no. No sé si decirlo, tío. No, guau, tío. Guau, tío, no, no. No, no, no. Voy a decirlo, tío, no. Guau, tío, tío. Hombre. Claro, tío, cabrón. Toma, hijo de puta. Todos sabemos imitar aquí. Me he perdido. No sé por dónde iba, la verdad. Hola, Aron, son mis premiros. Puedes enviarle un saludo a mi hermana que se llama Alicia. Te sigue desde el 2015 y que somos de Guatemala. ¿Estás vetado de su canal? ¿Me ha vetado? Nada tendrá huevos, ¿no? Porque lo veto yo de aquí, ¿eh? Me la pela. No, no me ha vetado. No me ha vetado. ¿Qué dice? No me ha vetado. Ah, mira, lo estoy viendo, ¿eh? No me ha vetado. ¿Qué dice? Hola. Rubius, ¿me estás viendo? Mira, Rubius, este eres tú. Este eres tú. Sí, bueno, o sea, tío, sí. Estoy haciendo una cosa con Fortnite, tío. La verdad, pero no puedo decir lo que es, tío. O sea, tío, oh my god. Tío, jojo. Tío, de verdad. La gente está muy quemada de los streamings, tío. Y yo también, pero aquí estoy, tío. O sea, buah, Mangel está bien. He hablado con él hoy. Y bien, tío, o sea, bien, bien. Mangel, bien. Sí, pero no nos vemos todos los días porque no puede ser. Sí, tío, o sea. Ese eres tú. Chivadme los huevos. ¿Lo habrá visto? Ese eres tú. Chivadme los huevos. ¿Hacía falta la chepa? Hacía falta la chepa. Ok. Ok. Auron, atento. Ojo que me va a imitar, ¿eh? A ver. Espera. Ojo. 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 Bueno, chicos, ya sabéis cómo funciona esto. O sea, las cosas a veces, pues, van bien o van mal. La cosa es, sí, me gusta chupar pies. ¿Algún problema? No lo sé. Pero a mí los pies, me los como como si fueran chocolate. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Abduzcan. Auron, como digas algo, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, ya está, no quiero hablar más. No quiero hablar más. ¡Habla! ¡Habla! No quiero hablar más. ¡Habla! ¡Habla! Suficiente. Sí o sea, tío. ¿Sigues? Vale, ok, ya está. Auron, ¿qué cojones tienes el pelo aquí, cabrón? ¿Qué cojones tienes en el pelo, cabrón? ¿Qué cojones tienes en el pelo, cabrón? Ayunaste. Ayunaste, tío. Hijo puta, tío. Ayunaste. Me voy a poner a todo el mundo aquí. Me he ganado, me he ganado. O sea, yo no hablo así como dice él. Yo no hablo así. Sí, bueno, amigos, a veces la vida va bien, a veces la vida va mal. Yo no hablo así, tío. Si hablas así, ¿pero cómo voy a hablar así? Y yo no chupo pies, tío. De verdad, he chupado cosas mucho peores que unos pies. Y es que no lo voy a negar. Yo he metido la cara donde ni el mismísimo demonio metería la cara. Si yo lo admito. Pero no como pies. No me gustan. Si no lo diría, coño. De verdad. Leak de Rubius. Moderadores, por favor. ¿Qué ha dicho? ¿Qué me va a liquear este tío? Pues ya. ¿Qué ha dicho? Que estoy en la... Que estoy... ¿Hay clip o algo? Ayer, Rubius, ¿qué está diciendo este gilipollas? ¿Qué está inventando, eh? De verdad. Sea lo que sea, es mentira. ¿Por qué? Porque si ya se sabe todo. O sea, ya... Ahora ya sí que ya... Ahora sí que ya... Me pela la polla. ¿Qué ha dicho? Que estoy en la Kings. Se lo he inventado. Se lo he inventado. Amigos, de verdad. Se lo he inventado. Se lo he inventado. Ahora Movistar me va a hacer un titular. Bueno, pues... Que sepa todo el mundo que Rubius se va a casar. Y a mí ya me ha llegado la invitación. Venga, toma la Ikeada, gilipollas. Toma la Ikeada. Venga. A mí... Que Movistar me haga un artículo. A ti te hacen otro. Este se casa el año que viene. En verano. En julio. Que lo sepa todo el mundo. Venga. Toma por culo. Ahora, un aquí no fallan los perturbados. La verdad, me alegro que hayas pasado unas buenas vacaciones. Dentro de tres días me voy. Y también de vacaciones a mayor que un abrazo. A ver, ¿qué ha dicho? Está bien, está bien. Está bien. Lick historia... Que todo el mundo felicita a Rubius que se va a casar, la verdad. Que todo el mundo vaya al chat. Que le ponga felicidades. Intentaremos estar en julio. Pero es verdad. Se va a casar en julio. Lo que pasa que... Bueno. El ha liqueado lo de la Kings. Cosa que no me parece ni bien ni profesional. Pues yo liqueo su boda. Ya está. No pasa nada. El ha liqueado lo de la Kings. Cosa que no me parece ni bien ni profesional. Pero... Pues yo liqueo su boda. Ya está. No pasa nada. El ha liqueado lo de la Kings. Pero, tío... A ver, que yo le he visto una imagen. De Twitter. ¿Te imaginas que se casa de verdad? Y lo he acertado. Nah, yo me retiro, ¿eh? Yo me retiro. Yo me vuelvo a ir de vacaciones y no vuelvo. Vamos a hablar de este tema. Tiene cara rara, ¿eh? Tiene... Ojo que tiene... Hablaremos de este tema en otro momento. Hablaremos de este tema en otro momento. Y está muy serio. Amigos, yo que sepáis... Ya queda menos. Ya queda menos. Que sepáis que me lo he inventado absolutamente todo. A mí no me ha llegado ningún tipo de invitación. Tú imagínate que de verdad se va a casar en julio. Yo no hablo... Yo no sepa que vuelvo a Twitch, amigos. Yo no puedo... Yo no puedo estar ya delante de un micrófono. Estoy mayor. Estoy senil. Y la lío. Y la lío. De verdad. Yo creo que está trolleando él también. Yo he trolleado, pero me ha devuelto el trolleo. ¿Cómo hacía? En plan, tío, ¿por qué liqueas eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos, quiero pensar que es eso y de verdad no se va a casar. Hola, viejo. ¿Ya se burlaron de ti por enfermarte? Cara sonriendo con los ojos cerrados. Sí. Lago tarde. Sí, pero no mucho. Un beso guapetón se te extrañaba. A ver, ¿este ha sido el leak? A ver. ¿Por qué no se oye? A King Lee, ¿no? ¿Cómo? Espérate. Auron vi algo de que se me iba a meter en la King Lee, ¿no? Somos la última resistencia ya de Twitch chat. Que no estamos en la King Lee. ¡Que yo tampoco! ¡Que yo tampoco! Son los únicos guerreros y soldados que... Pero, pero Rubius, pero si a mí me ha insultado hasta Piqué. Si a mí me ha insultado hasta Piqué. Que estuvo un mes insultándome, tío. Yo sé que soy la resistencia, tío. Yo sé que soy la resistencia. Que estuvo Piqué un mes insultándome. O no, y lo sabéis. Estuvo un mes insultándome. Porque no sé qué dije. Piqué un mosqueo conmigo de cojones. ¿Qué coño voy a estar yo en la King Lee? ¡Madre mía! Si yo entro al plató ese y me disparan. No me quieren ahí. No, no. Que voy a estar yo en la King Lee. Se estuvo... Piqué un mes insultándome, tío. ¡Madre mía! Suerte que luego se calmó. Pero no veas cómo se enfadó, tío. Acaba de decir que ahora ya no te invita. No, Rubius, tío. De verdad. Ah, joder, tío. De verdad, tío. Invítame a la boda, coño. No me jodas, tío. Mira, me está entrando hasta calor. Invítame a la boda, tío. Invítame a la boda, tío. Yo tenía pensado... Mira, te lo reconozco, Rubius. Yo tenía pensado ir a la boda y llevar un... O sea, de acompañante, también llevar a un cámara y que grabe toda la boda y luego venderlo a una revista y sacarme tres millones y me jubilo, tío. Lo iba a hacer. Ya está. Es feo, pero lo iba a hacer. Vale, pues ya no lo hago, pero invítame, tío. Joder. ¡Hostia! Como digas algo... Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Ya está, no quiero hablar más. No quiero hablar más. No quiero hablar más. Ya está. Suficiente.